Iba caminando por las calles, empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome Iba volando sobre el mar con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día Apareciste con tu luz, no, nunca te vayas, no No te vayas, no Tú eres la gloria de los dos, hasta la muerte En un mundo de ilusión, no estaba desafiado, no estaba abandonado Un día sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Viviré siempre a tu lado con tu luz Moriré estando a tu lado Eres gloria y bendición Eres tú mi bendición Eres tú mi religión Eres tú mi eternidad Y hasta eres salvación No te diga nada Y hoy te tengo sola gloria Toda gloria con la gloria Amor, 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 amor Eres tú mi bendición Amor, 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 Gracias por ver el video.